Uno de los villanos más complejos e interesantes que tiene Marvel y estamos a punto de verlo adaptado a la pantalla grande. Doctor Doom es el personaje favorito de los fans precisamente porque es un villano complejo que en realidad tiene buenas intenciones. Y muchas veces Doom ha salvado el universo, derrotado a villanos terribles y salvado la vida de millones de personas, desafiando el concepto de villano y siendo un personaje sumamente interesante. Así que en este video revisaremos todas las veces que Doctor Doom hizo lo correcto y fue el héroe de la historia. ¿Sabes por qué Doctor Doom tiene su propia nación? Doctor Doom se caracteriza por ser uno de los pocos villanos que es gobernante de su propio país, el cual se llama Latveria. Esta nación ficticia ubicada en Europa es gobernada con puño de hierro por Doctor Doom. Sin embargo los ciudadanos de Latveria en la mayoría de historias apoyan a su gobernante, que a pesar de ser un dictador y considerado un supervillano por muchos héroes estadounidenses, para los ciudadanos de Latveria él les da seguridad, les da una vida tranquila, estabilidad económica y es por eso que la mayoría de gente en Latveria lo apoya. En el cómic Books of Doom de 2006 conocemos un poco más de la historia de orígenes de Doctor Doom y al fin nos explican cómo terminó gobernando su propio país. Y aunque en los cómics tenemos varios orígenes diferentes para Doctor Doom, en esta historia nos revelan mucho más de su pasado, es mucho más detallada y nos ayuda a entender un poco más de su personalidad. Latveria antes era gobernada por un tirano llamado El Varón y el joven Victor Von Doom junto con sus padres era parte de un grupo de gitanos los cuales sufrían mucho por los abusos de este gobernante. Su padre fue un curandero que fue perseguido injustamente y su madre también fue perseguida por ser una bruja, lo cual le terminaría quitando la vida. Luego de perder a sus dos padres de manera muy trágica, el joven Victor se dedicó a aprender todo lo que pudo sobre tecnología, ciencia y sobre magia. Y con el paso de los años, Victor Von Doom terminó creciendo en conocimiento y en poder, convirtiéndose en el icónico personaje que todos conocemos. Y luego él volvió a su nación para derrocar a este tirano y ponerse en su lugar como gobernante de Latveria. El varón que ocupaba antes el gobierno de este país realmente no se interesaba por sus ciudadanos, el pueblo de Latveria pasaba hambre, era un sitio bastante inseguro y constantemente sufrían los abusos de las fuerzas armadas de este país. Así que cuando Doctor Doom los llamó a la revolución, rápidamente todos ellos se unieron a él y ayudaron a derrocar a este tirano. Y cuando Doctor Doom tomó el poder, a pesar de ser un líder autoritario y ser un dictador, ya que nadie más gobierna además de Doom, sus motivaciones siempre fueron salvar a su nación y darles bienestar y prosperidad a sus ciudadanos, para que ningún niño tenga que vivir los horrores que le tocó vivir a él. Y es por eso que en Latveria todos apoyan a Doctor Doom y en este país no existe la delincuencia, ni la pobreza y la salud y la educación son gratis. Claro, a cambio los ciudadanos de Latveria tienen que ceder muchas de sus libertades personales y jurarle lealtad a Doom. ¿Sabías que Doctor Doom salvó a Valeria, la hija de Reed Richards? La hija menor de Reed Richards y Sue Storm tuvo un parto bastante complicado. Y justo en ese momento, Reed Richards no pudo estar con su familia. Así que Johnny Storm, para salvar a la bebé y a su hermana, acudió con la única persona que los podría ayudar en una situación así, Doctor Doom. Y aunque al comienzo él se rehúsa, finalmente Doom accede a ayudar en el parto. En ese momento, Johnny Storm estaba teniendo problemas con su superpoder, de hecho se estaba sobrecargando de energía, y Doom utilizó esto a su favor para facilitar el nacimiento de Valeria. Finalmente, cuando Reed Richards llegó, encontró que su archienemigo había salvado la vida de su hija y había ayudado también a Johnny Storm con su problema. A cambio, Doom solamente pidió que le dejen escoger el nombre de la niña, y aunque Reed Richards se rehúsa al comienzo, Sue ya había accedido a esto. Y Doom pidió que le pongan de nombre Valeria, en honor a la única mujer que Doom amó en su juventud. Desde entonces, Doom tiene un cariño especial por Valeria Richards, ella es la engreída del tío Doom, y debido a la inteligencia de esta niña, Doctor Doom la trata como una igual intelectual, algo que él no hace con nadie. Tanto Valeria como Doom tienen un respeto mutuo, y podríamos decir que Valeria es la única persona a la que Doom le tiene cariño. ¿Sabías que Doctor Doom invadió Wakanda por las razones correctas? En el cómic Doom War de 2010, vemos a Doctor Doom invadiendo Wakanda. El país de origen de Pantera Negra es atacado por Doctor Doom, quien crea inestabilidad política, arma una revuelta interna, y luego lanza un ataque. Esto con el objetivo de apoderarse de todas las reservas de vibranium que tiene este país. Pero Doctor Doom no quiere invadir Wakanda simplemente por el hecho de colonizar, ni está buscando fama, ni poder, ni riqueza. Doctor Doom tiene muy buenas intenciones para invadir Wakanda, ya que piensa usar estas reservas de vibranium para apoderarse del control de todo el mundo y volverlo un mejor lugar. El vibranium puede amplificar la magia de Doctor Doom y esto le serviría para tomar el control del resto del mundo. Y cuando Doctor Doom llega a las reservas de vibranium, él es confrontado por el mismísimo dios Pantera Bast. Estas reservas eran custodiadas por este dios que justamente está ahí para impedir que cualquier persona con malas intenciones se apodere de las reservas de vibranium. Pero Doom se somete al juicio de este dios completamente desnudo y confiado de que sus intenciones son las más puras. El dios Pantera mira dentro del alma de Doctor Doom y este le dice que si compara todos los crímenes que ha cometido en su vida con los múltiples crímenes que ha cometido la humanidad contra sí misma, él es un santo. También le dice que él ha visto el futuro y que la humanidad siempre se termina destruyendo a sí misma trayendo caos y muerte. Y la única forma de impedir todo esto es que Doctor Doom tome el control del planeta Tierra ya que el único futuro que no es trágico es el futuro de Doom World, un mundo gobernado por Doctor Doom y es el único escenario en donde la humanidad prevalece. Este es un mundo utópico en donde no existe pobreza ni enfermedades ni guerras, pero claro, las libertades de los humanos son seriamente reducidas. Y obviamente Doctor Doom castigaría cruelmente a cualquiera que ose perturbar la paz de su mundo. Perder todas las libertades, la verdad es que no está tan cool, pero vivir en un mundo sin pobreza, sin guerra, sin delincuencia, suena bastante bien. Déjame en los comentarios si te gustaría vivir en Doom World. ¿Sabías que Doctor Doom hizo el mundo un mejor lugar? En el cómic Avengers Emperador Doom, Doctor Doom por fin logra lo que siempre quiso, un mundo utópico y pacífico que está bajo su entero control. Para hacerlo, él utiliza los poderes del villano Purple Man. Este villano tiene el poder de controlar mentalmente a cualquiera y simplemente con decirlo, él puede obligarte a hacer lo que él quiera. A este villano lo vimos en la serie de Netflix de Jessica Jones y Doctor Doom utiliza su poder para traer paz y prosperidad al planeta Tierra. Doom usando los poderes de este villano hace que todos los gobiernos y todas las personas del planeta Tierra le obedezcan convirtiéndose en el emperador del mundo. Y para sorpresa de todos los lectores, la delincuencia desciende hasta cero, no existen la pobreza ni las guerras y es un mundo mucho más pacífico y habitable. Todo el planeta Tierra se vuelve una utopía gracias a Doctor Doom. Aunque claro, este mundo gobernado por Doctor Doom no tiene libre albedrío y no existen libertades personales y cada individuo, la verdad, no tiene decisión. Nadie puede tomar decisiones ni escoger qué es lo que quiere hacer y finalmente esto es lo que lleva a Doctor Doom a dejar el poder y volver a las cosas como antes estaban. ¿Sabías que Doctor Doom derrotó a Mephisto? En el cómic Triunfo y Tormento, Doctor Doom hace equipo con Doctor Strange para enfrentar a nada más y nada menos que a Mephisto. Desde su niñez, Doctor Doom se la tiene juradísima a Mephisto ya que este demonio fue el responsable de la muerte de su madre. Ella era una gitana que también tenía muchos conocimientos sobre la magia y para enfrentar a las fuerzas del varón que en ese momento era el gobernante de la Adveria, ella hizo un pacto con Mephisto lo que llevaría a que termine aniquilando a todos estos guardias, ella luego se arrepentiría y terminaría siendo ejecutada por las fuerzas del varón pero su alma seguiría siendo propiedad de Mephisto y él la tendría en el infierno. Y es por eso que Doom desde niño tiene el objetivo de enfrentarse a Mephisto y liberar el alma de su madre del infierno. Pues en esta historia Doom y Strange van al infierno a enfrentar a Mephisto y en la batalla final Doctor Doom hace un trato con Mephisto aparentemente traicionando a Strange ya que él le intercambia el alma de su madre por el alma de Doctor Strange. Pero la madre de Doctor Doom al enterarse de esto condena por completo la traición de su hijo y se niega a que otra persona sufra por sus errores. Y esta buena acción de la madre de Doom termina liberando su alma haciendo que ella se salve. Finalmente Doctor Strange y Doctor Doom escapan del infierno y aunque su madre lo rechazó finalmente él pudo sacarla de los dominios de Mephisto. Al final Strange le pregunta a Doom si en verdad lo iba a traicionar o todo esto fue parte de su plan y obviamente que fue parte del plan. Doom tenía esta jugada muy bien analizada y engañó a Mephisto, a Strange y a su madre logrando liberarla a pesar de que ella lo rechazó. ¿Sabías que Doctor Doom liberó al multiverso? En los cómics de Secret Wars de Jonathan Hickman los cuales serán de gran inspiración para las Secret Wars del UCM vemos que la destrucción de todo el multiverso es inminente y todo es culpa de los Beyonders. Este grupo de alienígenas milenarios implantaron un botón de reset en cada universo en caso de que ellos quieran destruirlos. Y este botón de destrucción es Molecule Man. Este personaje existe en todos los universos y si este personaje muere todo su universo muere también. Y si todos los Molecule Man del multiverso mueren al mismo tiempo todo el multiverso termina destruyéndose. Los Beyonders estaban a punto de llevar a cabo este plan y destruirlo todo. Pero Doctor Doom intervino. Él se enteró de esto ya que un Molecule Man le contó toda esta historia y él tomó acción en el asunto. Él creó un plan para robarles este poder a los Beyonders e impedir que el multiverso se destruya. Doom finalmente los enfrenta y termina robándole su poder y convirtiéndose en el dios emperador del multiverso. Y Doom toma los restos de todo el multiverso y con esto crea Battleworld. Y su objetivo es restaurar el orden y que el multiverso empiece desde cero como un lugar más pacífico y habitable. Y claro, a partir de ahí Doctor Doom es enfrentado por los héroes de Marvel que terminan llevando caos a este orden impuesto por Doom. Finalmente Doctor Doom es detenido por Reed Richards. Y este con ayuda de su hijo y de Molecule Man terminan restaurando el multiverso y volviendo a crearlo con algunos cambios haciendo un reinicio del multiverso. Pero nada de esto hubiera sido posible si Doctor Doom no hubiera intervenido ya que los Beyonders estaban a punto de reventarlo todo. El multiverso estuvo a punto de destruirse y gracias a Doctor Doom es que tuvieron una segunda oportunidad para que luego Richards reorganice todo. Pero déjame en los comentarios cuál fue tu momento favorito de Doctor Doom y qué es lo que te gustaría ver en esta adaptación de las guerras secretas que veremos. Hay muchos elementos de Doctor Doom que son muy claves e interesantes en estas historias que sí o sí tienen que pasar a la pantalla grande. Si te gustó este video no te olvides de dejar tu pulgar arriba, suscribirte a este canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de todas las nuevas de Marvel Studios teorías, información y muchas cosas divertidas más. Por aquí te estoy dejando otro video con mucha info interesante. Por mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias por pasarte por aquí y por llegar hasta aquí en el video. Yo soy el Robot te mando un gran abrazo y nos vemos en este video.